Que Dios me los bendiga mis queridos hermanos, que la paz de Jesucristo esté con todos nosotros. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? ¿Cuánto estamos alegres? Muy bien hermanos, en este día precioso vamos a compartir la palabra, pero antes de todo les doy la noticia que mi hermano falleció anoche, pero eso no significa que la palabra de Dios no va a ser predicada. Vamos a predicar la palabra porque mi hermano, ella está en la presencia de papá. Esta tarde viajo a la provincia de Esmeralda para darle sepultura si es posible mañana. Y si Dios lo permite el miércoles ya estaré aquí con ustedes. ¿Amén hermanos? Bueno, ¿quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien hermanos, tomen su Biblia y vámonos al libro de Filipenses. 1 Filipenses capítulo 1 Cuando todos tengan, me dicen amén. El que encuentra, póngase de pie por el momento y luego nos volvemos a sentar. Y vamos a leer el versículo 21. Y lo leemos nombrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Y dice así. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, muchas gracias por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, tome control y dominio de todo lo que se vacía en esta mañana y tarde. Señor, tome mi labio, pase un carbón encendido en mis labios para que no sea el hombre hablando, sino su Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en esta mañana creemos lo que dice Mateo 10.20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de tu Padre que hable en vosotros. Hable mi vida, Señor, y que esta palabra sea exhortándonos, edificándonos, pero también consolándonos. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Puede sentarse. El tema de hoy, vamos a ponerlo de esta manera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es el tema de hoy? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es tan importante que usted y yo esta promesa la tengamos grabada en la mente, que se llama corazón. Porque si usted y yo venimos a Cristo, prácticamente es para que vivamos para Él. Porque el apóstol Pablo lo dijo con una verdadera certeza. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dijo estas palabras? Porque lo cual que él vino a los pies de Cristo, desde lo cual que el Espíritu Santo vino sobre él y lo tomó, Pablo ya no vivió para sí mismo, sino para Cristo. Cuando usted es tomado por el poder del Espíritu Santo, usted deja todo a fin de vivir solo para Él. ¿Por qué? Porque Pablo decía en Gálatas mismo, con Cristo estoy conjuntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo, más Cristo vive en mí. Entonces mi hermano, cuando Cristo se perfecciona en la vida de un creyente, lo primero que usted tiene que tener en la mente. ¿Qué debemos tener en la mente? Que debemos vivir solo para aquel que nos compró. Si somos comprados a precio de qué, mi iglesia. Entonces si usted es comprado a precio de sangre, usted tiene un valor que no, que hay que despreciarlo. Porque imagínese usted es comprado a precio de sangre. Quiere decir que el oro para nosotros no existe. Ni el diamante. Porque nosotros somos comprados con la propia vida de él. Y por esa razón, el que no vive para Cristo, no puede vivir tranquilo. Yo les doy un ejemplo a ustedes como pastor aquí en esta casa de oración. Que son 15 años. Y los 15 años he menospreciado a muchos trabajos. ¿Por qué? Porque yo ya trabajo para un rey. ¿Cuánto lo creen? Cuando usted trabaja para un rey. ¿Qué más quiere usted trabajar para un rey, hermano? Si usted trabaja para un rey, siéntase totalmente, no sé cómo usted se siente. Pero yo me siento halagado trabajar para un rey. Y rey de rey. Porque no es cualquier rey, es el rey de rey. Y señor de señores. Amén. Usted y yo tenemos que trabajar solo para él. Vivir para él. Y usted va a ver cómo él le va a pagar. El hombre no te paga bien. El hombre te va a ver solamente cuando tienes fuerza. Pero cuando usted ya se le acabaron las fuerzas, el hombre lo cambia. En cambio, Cristo, cuando nos ve desanimados, ¿qué nos da? Ánimo. Nos da fuerza para seguir avanzando. Miren, en este momento yo sentí desmayar a no predicar, según yo, porque mi hermano ha fallecido. Pero el señor me trajo a la mente que así también, cuando murió mi mamá, yo estaba para predicar arriba en San Francisco. Y ahí me hicieron la llamada y me acaban de decir, pastor, acaba de morir su mamá. Bueno, un dolor fuerte que te di en la noticia que tu madre ha fallecido. Y el Espíritu Santo me dijo, bueno, ¿y ahora? ¿Qué vas a hacer? Tienes que predicar. ¿Y sabes por qué tienes que predicar? Porque ella no ha muerto. Ella está viva. Ella está viva. Y tú tienes que saber lo que dice Filipense 1.21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si ella ha muerto en Cristo, no lo veas como una pérdida. Míralo como algo que ha ganado. Tu hermano también ya está en la promesa. A pesar que mi hermano estuvo apartado por tantos años, yo siempre le iba y le decía, hermano, reconcíliate. Ahora último le dije, mi hermano, por favor, vuélvete a la iglesia para que Dios te libre de todo mal. Sí, mi hermano, sí me voy a volver. Le rogué como un santo, pero endureció el corazón a no volverse a la iglesia. Entonces, mire, son consecuencias que cuando uno no quiere vivir para Cristo, no puede vivir. Si usted quiere vivir largo tiempo, viva para Cristo. Como lo hizo Pablo, como lo hizo el apóstol Juan, que fue el último que murió de los apóstoles. Y ya murió de anciano. ¿Y por qué? Porque Dios le dio fuerza. Si usted y yo, separados de él, ¿no somos? Pero si usted comienza a vivir la vida cristiana, como lo dio Pablo, usted no va a tener problema. Y si muere, Pablo dijo, para mí es necesario morirme e irme con Cristo, porque para mí es ganancia. Pero por causa de ustedes, no me voy, prefiero quedarme en la carne todavía. Porque para mí, yo me puedo morir hoy, y es ganancia, porque yo he vivido para Cristo. Pero por causa de ustedes, no puedo irme, porque usted todavía no vive para Cristo. Y esa enseñanza nos dejó Pablo, para que hoy nosotros también la vivamos, diciendo, si yo muero mañana, para mí es ganancia. Porque imagínese cuántas personas han muerto, y nosotros seguimos con vida. Pero eso no significa que no vamos a morir. También vamos a morir un día. Pero para nosotros, el morir es ganancia. Ganancia. Amén, hermano. Nunca se olvide que si usted comienza a vivir en Cristo, usted ve lo sobrenatural. ¿Cuántas personas están muertas porque hemos dejado de vivir para Cristo? ¿Cuántas personas hemos dejado de tener lo mejor? Porque pensamos que separados de Dios, no, que separados de Dios estamos mejor. Señor, yo he escuchado a personas que han dicho, cuando yo estaba en el mundo, tenía esto, tenía lo de acá, tenía esto. Y, sí, en el mundo te da mucho, te da oro, plata, fama. Pero la Biblia dice, ¿de qué vale que el hombre se gane el mundo entero? ¿Y pierda qué cosa? Su alma. Pierda su salvación. Usted en el mundo puede tener mucho, pero de nada le vale, hermano. Yo prefiero no tener nada, pero sí quisiera tenerlo a Cristo. Siempre. Porque teniéndola a Él, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos? Ustedes mismos me ven. ¿Cuál es mi testimonio? Todos los días me ven una bicicleta. Y hasta el día de hoy, ya en estos momentos no tengo ni bicicleta, tengo. Ni bicicleta tengo. Porque las que tenía, ya no las tengo. Pero yo sé, ¿por qué ando en bicicleta? Porque prefiero no tener mala fama. Prefiero que no digan el pastor, se aprovechó el dinero que yo di. El pastor es un vividor. Señor, mire cómo anda el tremendo carrazo. Mire cómo anda bien. Se está aprovechando el dinero. No. Cuando nosotros vivimos para Cristo. Anoche tuve una conversación con un hermano que me vino a dejar aquí, el hermano Freddy. Y yo le decía que lo más hermoso de nosotros es entender que si usted es hijo de Dios, ¿por qué tiene que estar pidiendo? Si usted es un hijo de Dios, ¿por qué tiene que pedir? A otro, al hombre. ¿A quién tiene que pedirle? A Dios, pues. Porque ¿quién es tu padre? Es Dios, pues. Él es pobre o rico. Y entonces, yo decía, yo por eso yo no le pido a ningún hombre. Usted no, yo no voy a ir, hermano, présteme 10 dólares que no tengo. No. Yo hago la voluntad de Dios. Vivo para Cristo. Vivir para Cristo significa trabajar, predicando, orando, ayunando, haciendo su voluntad, ayudando al más necesitado. Entonces, cuando usted trabaja para Cristo, Cristo va a tocar el corazón de otra persona y esa persona viene involuntariamente y dice, Pastor, le tengo esta bendición para usted. Sin yo pedírselo, porque Pablo decía, no, no es que no tenga yo necesidad de pedirlas a ustedes, porque yo trabajo para ustedes. Predico en esta iglesia. Pero para no ser gravoso con ustedes, prefiero irme a otro lado y otras iglesias me bendicen a mí. Cuando yo comencé en el otro lado, me decían, ¿usted de qué vive, Pastor? Si en su iglesia no hay diezma, usted no dice que nos pide diezmo. ¿Y de qué vive? ¿Me podrá decir? Yo le decía, yo vivo por la gracia de Dios. Dios me alimenta, ¿de qué forma? Mire, me llaman muchas iglesias. Antes me llamaban una iglesia, me llamaba otra, pastor, una campaña. ¿Cuánto cobra? No. Yo no pongo precio en la palabra. Si usted voluntariamente me dice, aquí está este pan, yo lo recibo. Pero yo cobrar, no. O pedir, no. Ese no es mi estilo. Si usted viene voluntariamente y me dice, Pastor, aquí están estos veinte dólares. Por esta predicación, yo lo tomo. Y yo una vez prediqué a un hermano, tres mensajes. Me tocó casar a tres personas, tres matrimonios. Y prediqué los tres mensajes en el velorio, porque había muerto un joven. Y después, en el matrimonio, y nos tocó vigilia. Y llevé los dos mensajes en la vigilia. Y yo, según yo decía, esto está bonito, porque son dos matrimonios, tres mensajes. ¿No? Yo estaba haciendo ya, más o menos, puede ser unos treinta, cuarenta, cincuenta. Yo decía que tiene que llamar al hermano, por todo lo que es hecho. Y llegaron las seis de la mañana. Oye, y había esos puyudos que pican. Y llegaron las seis de la mañana. Y yo comencé, ya la moto estaba perdiendo. Y le decía yo, hermano, ya me voy. Hermano, ya me voy. Para ver si decía, tome, Pastor. Y allá de la casa adentro me dijo, que Dios lo bendiga, hermano. Que Dios lo bendiga. Amén, le dije. Y le dije, hermano, cójala, motivámonos. ¿Qué pasó? Vamos, mamá. Y me fui. Y yo decía, entre mí, otro día que me llame. Y cuando yo pensé así, el Espíritu Santo me dijo, ten cuidado con lo que estás pensando. Tú no te manda. Tú vives para mí. Tú trabajas para mí. Tú ya eres un esclavo mío. Y el esclavo no tiene derecho a reclamar. Sino solo para trabajar para él. Toda persona que es esclavo de Cristo no tiene derecho de pedir. Solo recibir lo que le dan. Si te dieron, bien. Si no, también. Por eso, el pastor no debe ser asalariado. El verdadero pastor nunca debe ser asalariado. Solo tiene que vivir de lo que le dan. ¿Por qué? Porque mis riquezas no están aquí. Porque los terrenales se preocupan por las cosas. ¿Más los celestiales? Nosotros buscamos las cosas de arriba. Nosotros no somos ya terrenales. Fuimos terrenales. Pero ahora nosotros somos espirituales. Y por eso preocúpese por las cosas espirituales y ya no por las terrenales. La plata es terrenal. ¿A quién le gusta la plata? A todos nos gusta la plata. Pero no debemos de amarla, de atesorarla como un tesoro. Porque ahí está la caída del hombre. Porque la Biblia mismo lo dice. ¿Cuál es el arrito de los males? El amor al dinero. Porque si usted ama el dinero, usted no va a amar a su prójimo. Pero si usted no ama el dinero, va a amar a su prójimo. Entonces muchas personas nos dejamos llevar por el dinero. Y por esa razón no vivimos para Cristo. ¿Y yo cómo voy a trabajar? ¿Quién me va a pagar? ¿Cómo me puede pagar Cristo si yo no lo veo a Cristo? Porque andamos por vista y no por... Yo ando por fe. Y ustedes ven. Aquí son testigos. Que jamás, de lo cual que yo vine a los caminos del Señor, yo me he acercado a alguien y decirle, hermano, regáleme o présteme 20 dólares. Que no tengo, estoy chido. Jamás lo he hecho. Y no me estoy llenando de vanagloria, sino que lo digo por ejemplo. Como un ejemplo. Jamás lo he pedido. ¿Sabes por qué? Porque yo me considero hijo de un rey. Y los hijos de un rey, sería vergüenza, que un hijo de un rey vaya a decirle a otro hombre, y le diga, regálame o préstame. Entonces, ¿y tú no eres hijo de Álvaro Novoa? ¿Cómo es eso que andas pidiendo plata? ¿Se me hago entender, iglesia? ¿Cómo puedes tú, siendo hijo del presidente de la república, pedirle plata a alguien que no tiene nada? Entonces, eso no tiene sentido. Ahora, si usted y yo somos hijos de un rey, ¿a quién tenemos que pedirle? ¿Se no es el rey? ¿Se no es el rey? Y no dice la regla de oro. ¿Cuál es? Pedís, so dará. Buscar, tocar, eso es todo. Pero a veces dice la escritura, ustedes piden y no reciben, porque piden, pedimos para nosotros. Señor, yo quiero esto, yo quiero lo de acá, Señor, dame esto, yo quiero esto, quiero lo de acá. Y Dios dice, ¿qué corazón es tuyo? Y cuando usted lee, Filipense mismo, 2, 4, dice ahí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada quien por el bien. Y cuando usted se preocupa por el bien de otro, Dios también se va a preocupar por usted. Cuando Salomón le pidió, a Dios, Salomón le pidió a Dios, vamos a ver. ¿Ah? A ver, ¿le pidió o no le pidió Salomón a Dios? A ver. Pero él no pidió, ni sabiduría. Jehová le dijo, pídeme lo que quiera, que yo te daré. Entonces, ahí él dijo, dame un corazón entendido, para poder gobernar este pueblo que mi Padre me ha dado. Entonces dijo, Jehová, por cuanto no pediste para ti, sino que pediste para este pueblo gobernarlo, te voy a dar sabiduría, te voy a dar inteligencia, entendimiento, conocimiento. Entonces Salomón no pidió para él, pidió para el bien de otro. Cuando usted comienza a pedir para otro, ora por otro, la oración de otro llega a usted. Pero si usted comienza solo para usted, solo para usted, solo para usted, se convierte en un embudo. ¿Cómo es el embudo? Ancho para recibir y angosto para dar. Y por esa razón, muchas personas no vivimos para Cristo. Yo les recomiendo que nos tomemos estas palabras que dijo Pablo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero lo más lindo que Pablo dijo, ¿sabes lo que dijo Pablo? Yo he vivido en abundancia y también se fue a la iglesia. ¿Cómo dijo Pablo? Yo he vivido en abundancia y le he servido con gozo. Pero también en la escasez. Mire, según nosotros vivimos casi tres meses de escasez. ¿Sí o no? Sin trabajo, sin nada. Y a nosotros, ¿qué nos faltó? ¿Qué nos faltó a nosotros? Nada. Y muchos están endeudados. Pero nosotros no estamos endeudados. Muchos se están quejando, Dios mío. Miren, las empresas están hasta votando. Injustamente nos están votando. ¿Según por qué? Porque están en quiebra. Pero nosotros como somos hijos de un rey, estamos gozo. Estamos gozo. Y contentos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nos puede venir a escasez porque somos hijos del rey de reyes. Somos hijos del rey del rey, hermanos. Amén. No se olvide que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé que mi hermano en estos momentos ya está en la presencia de Dios. hasta ayer me llamó y me dijo ñaño, ya me siento bien, tranquilo. Y miren, la última vez que yo viajé a San Lorenzo hasta una foto nos tomamos los tres. Mi hermano el último y él, los tres nos tomó una foto. Caminamos juntos como que Dios me dijo despídete de tu hermano. Pero yo sé que mi hermano un día nos vamos a encontrar en la presencia de Dios. Nos vamos a encontrar en la presencia de Dios con mi hermano. Amén. Amén. Véngase conmigo. Véngase conmigo. Galatas 2 20 Galatas 2 20 y dice así Con Cristo estoy conjuntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo. Pero me encanta este pasaje bíblico porque no todos tenemos el poder para decir ya no vivo yo más Cristo vive difícil que una persona o un creyente diga estas palabras porque nosotros la mayoría todavía usamos el ¿se da cuenta? La mayoría de nosotros usamos todavía el yo pero Pablo dijo ya no vivo yo más Cristo vive en mí cuando ya usted muere Cristo vive en nosotros si morimos a nuestro yo Cristo va a vivir en nosotros y ese yo yo nos hace infiel el yo yo no nos hace crecer que Cristo viva en nosotros porque nosotros tenemos que morir en el yo para que Cristo viva en nosotros ¿qué dijo el apóstol Juan? Usted no sé el hermano cantó esa alabanza ¿usted la cantó? yo tengo que menguar para que mi señor crezca tenemos que menguar la iglesia para que Cristo pueda vivir en nosotros tenemos que vivir en humillación porque un cristiano sin humillación no va a tener exaltación ¿estamos de acuerdo hermanos? no sé Dios quien le está hablando a los que están en este lado humillese día a día cada minuto cada segunda de su vida pasemos de rodilla humillado y usted va a ver como Dios le va a exaltar pero si usted no se humilla no puedes estar en pies porque la persona que tiene conocimiento sabemos que la que pasa en pie se llama la cizaña y el trigo ¿cómo está siempre? ¿y por qué se humilla el trigo? por su peso por su fruto por eso dice la escritura por sus frutos ¿cómo se lo conoce al cristiano? es por el fruto no es porque dice yo soy cristiano el fruto se tiene que ver porque la cizaña no se le ve no se le ve fruto pues a la cizaña pero en cambio el trigo pesa se le ve el fruto y por ese fruto dobla en cambio la cizaña como no tiene fruto está siempre altiva y así es el cristiano altivo el no se humilla porque si le parece que humillado doblar la rodilla si le parece algo difícil pero lo más lindo de un cristiano para que Cristo viva en nosotros tenemos que estar humillados en los 15 años que voy a cumplir en el Señor se los digo de todo corazón no ha habido un día que el Espíritu Santo no me levante ¿a qué hora llegué anoche aquí? ya era la una y pico de la mañana entramos con el hermano Freddy el hermano Mito Cayo José que muy pronto estarán ya congregándose al final en la iglesia me dice pastor está muy linda la iglesia wow no lo podía creer y bueno y me fui donde mi amigo Day llegué dos de la mañana casi a las dos y media me tomé un cafecito y me fui a dormir dos y media casi me quedé dormido ¿a qué hora me despertó el Señor? cuatro de la mañana en punto y estuve orando hasta las seis en punto leí la palabra hasta las seis y media me despertó siete y media y estoy ya listo para seguir disfrutando siempre el cristiano tiene que estar humillado imagínense me acosté dos y media y a las cuatro ya estuve despierto en cambio vemos otro que decimos ya como son las cuatro de la mañana ya no me levanta el Señor por favor la oración es una intimidad con Dios que debe tener todo cristiano si Cristo que era el Hijo de Dios oraba sin cesar pasaba humillado y por eso Jesús decía el que me vea a mí el Padre está en mí si usted quiere ver a Jesús viviendo en usted usted tiene que ser imitador de Cristo porque ¿qué le dijo Pablo? sean imitadores de mí como yo de Cristo Pablo fue el hombre que estaba en la administración y dice que un joven cayó del tercer piso ¿y cómo cayó? muerto ¿y qué hizo Pablo? ¿lo dejó morir? no como estaba revestido del poder de Dios fue y le tomó y el muchacho se entregó vivo cuando usted cuando usted está revestido el poder de Dios va a ver lo sobrenatural de Dios mire lo que pasó también con Pedro y Juan ¿a dónde iban ellos? a la hermosa ¿no es cierto? ¿y quién estaba ahí? estaba un hombre paralítico de nacimiento pidiendo una limosna ¿y Pedro qué le dijo? no tengo ni oro pero lo que tengo y qué tenía Pedro tenía el poder del Espíritu Santo en él y por eso se levantó porque ellos vivían solo para Cristo cuando usted vive para Cristo usted va a ver lo sobrenatural va a ver cosas que nunca ha visto imposible entonces hermano si usted deja que el Espíritu Santo vive en usted usted va a ver cosas maravillosas aquí yo le he dado testimonio como es cuando el hombre vive en Cristo y le voy a dar un testimonio cortico para que usted vean como el Espíritu Santo cuando vive en nosotros nosotros somos ya no somos nosotros ya es Cristo en nosotros y este testimonio se lo voy a dar para honrar y gloria al Señor para que ustedes no duden de la palabra nunca mire cuando Cristo vive en nosotros usted vive para Cristo va a tener comunión con el Espíritu Santo yo tuve una comunión con el tan linda ese día y me dijo Santo ve y entregale el libro al hermano Semisterra que ya en paz descansa tomé el carro que se llama Mercedes Ben y me fui donde el hermano estoy línea recta me toca girar a la izquierda mientras yo voy a girar a la izquierda viene la presencia del Espíritu Santo y el me dice Santo tu conoces mi voz no vayas a la izquierda sigue recto hasta el fondo digo Señor sigue al fondo sigue al fondo y me voy yo al fondo llego para aquí me dice a lo que miro a mi izquierda veo una iglesia evangélica habían dos jóvenes el uno está sentado y el otro está parado y el que está parado le decía no que no se cuando que por aquí y el Espíritu Santo me dice dale esta palabra al joven que está sentado Apocalipsis 2 10 entonces yo me acerco a la iglesia a la puerta y estoy parado ahí para darle la palabra al joven el que está parado viene a recibirme y el me dice a mi varón de Dios a quien busca usted yo le digo el Espíritu Santo me envió que le dé una palabra al joven que está sentado allá y el muchacho cae al piso y gritaba perdóname Señor perdóname Señor y yo estaba sorprendido a ver que él gritaba y él le preguntaba al que estaba ahí en la puerta ¿por qué grita él? ¿qué le pasa? y él no me hablaba solo me hacía a mí así y me tocaba y yo le decía ¿por qué me toca? y él me decía él se estaba apartando de los caminos del Señor porque tenía problemas con la esposa y hace 30 segundos ni un minuto me dijo si Dios es real que en estos momentos me envía un ángel con una palabra para yo creer que Dios es real y no apartarme y ni 30 segundos usted que se asoma dándole la palabra por eso lo toco para ver si usted es un ángel y yo le dije él tiene ángeles negros cuando usted vive para Cristo vive lo sobrenatural por eso cuando Cristo vive en nosotros nosotros tenemos como es una relación íntima como tenía Jesús con el Padre Pablo con el Espíritu Santo Pablo fue tomado por el poder del Espíritu Santo y por eso Pablo decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia yo en los 15 años he vivido solo para el Señor y yo tengo testimonio que usted los cabellos se le ponen de punta no va a ser el tenero está mintiendo pero los mentirosos no entran al reino del cielo y este testimonio me impactó mucho porque el muchacho estaba así él les decía y me decía y me tocaba pero porque me toca es que él me dijo si Dios es real que en estos momentos me envió un ángel una palabra para yo creer y no apartar y usted ni 30 segundos me dice el Espíritu Santo me envió que le dé una palabra al joven que está sentado allá entonces eso le causó admiración y él cayó y dijo nunca me apartaré de Cristo jamás me apartaré porque hoy es comprobado que él es un Dios vivo un Dios real hermano amén y yo también dije jamás voy a dudar de tu palabra porque yo ya conozco la voz mire una vez yo hice hacer unos pantalones por las Malvinas y me dijo el veterano venganse el día sábado no viernes que yo le tengo ya hecho todo y yo no fui el viernes me fui el sábado y mientras yo iba en la bicicleta comienzo a hablar con el Espíritu Santo y él me dijo santo una vez más te voy a demostrar como yo hablo en ti porque yo vivo en ti tú vives en mí mira el señor no ha hecho un pantalón yo decía que el señor santo no ha hecho ni siquiera uno y yo iba rodando en la bicicleta no puede ser y duda de mi santo si tú conoces mi voz ve allá donde y yo voy a lo que voy llegando cuando el veterano me ve ay me dice pastor le he quedado mal no he hecho ni uno ahora entendí amén oiga cuando usted vive para Cristo usted tiene comunión con Él no hay que dudar la mujer conoce la voz de quien es su esposo y nosotros que somos para Él somos la esposa pues y si usted es la esposa de Cristo tenemos que conocer la voz de Él el Espíritu Santo le hablaba a Pablo y le decía vea Macedonia vea ya hasta el parque y donde estaba el Espíritu Santo no estaba con Él ya estaba arriba así mismo cuando usted vive para Cristo usted va a tener esa relación íntima con Él véngase conmigo también para que usted no dude la palabra Romano 6 Romano 6 vamos a leer el 5 también y dice así el 5 Romano 6 5 porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado entonces el viejo hombre cuando viene Cristo en nosotros que hace el Espíritu Santo nos da vida y saca al viejo hombre y comienza Cristo a vivir ya en nosotros porque Cristo si viene a su vida usted ya muere el viejo el viejo muere y comienza a vivir la nueva vida que es en Cristo y la nueva vida en Cristo es hermosa usted no la quiere perder por nada del mundo habíamos personas que menospreciamos a Cristo ¿sabe por qué? porque todavía Cristo no se ha perfeccionado en esa persona pero cuando Cristo se perfecciona en esa persona usted no quiere por nada del mundo mirar atrás usted no quiere separarse de Él por nada del mundo porque usted ha encontrado el mejor tesoro el tesoro de oro plata diamante eso te va a matar yo conocí un señor que pedía a grito la lotería compraba los enteros todo mes compraba así todos los días hasta que se sacó la lotería ¿y qué le pasó después? ¿qué le pasó después que se sacó la lotería? se transformó lloraba como un niño pedía la muerte a grito para que no podía dormir lo amenazaban y él decía Dios mío ¿qué hice sin haberme ganado esta plata? todos los días le pedían si no me das tanto te mato entonces pero si usted tiene a Cristo viviendo en usted usted no tiene la lotería tiene más que la lotería ¿cuántos lo creen hermano? ¿y sabe por qué? porque a mí me dice Timoteo 6 8 dice así mientras tengamos sustento y abrigo estemos contentos con esto si usted tiene cama chocolate tiene su techo donde vivir no le falta su comida no le falta su ropa usted se tranquilo ¿por qué preocuparse por tener más y más? yo siempre yo digo este refrán mundano que el que mucho abarca de verdad el que mucho abarca poco aprieta trate de llevarse lo que alcance porque si le mete mucho el saco también se rompe y al final dice ¿qué hice por echarle demasiado? a la ambición si comemos demasiado también nos enfermamos y morimos claro como a lo normal suave tranquilo sin ansiedad despacio cuando a mi me dio caticardia el doctor me decía coma despacio porque si usted no come despacio le va a atacar y de verdad cuando yo comía un poquito rápido sentía que ya me ahogaba tenía que coger la botella cuando comía rápido tenemos que comer despacio como el camello sin ansiedad ¿cómo come el camello? lo mastica bien el alimento claro cuando usted come despacio usted mastica bien el alimento y no le va a hacer daño claro pero si usted coge y ni mastica y sigue y sigue se ríe el hermano se ríe está hablando el señor no es cierto Gálatas 5 Gálatas 5 Gálatas 5 y dice así el 24 y dice el 24 5 pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu lo repito una vez el 24 pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu hermano si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu porque dice Romanos 8 14 todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios el hombre que anda en el Espíritu es guiado por el Espíritu escucha el Espíritu tiene comunión con el Espíritu ve lo sobrenatural tiene testimonio vivo él va a predicar lo que vive no lo que pasó hace dos mil años yo puedo predicar y decir hermano Pablo se vivió para Cristo pero eso fue Pablo y nosotros que no somos cristianos entonces no hay testimonio porque el testimonio es tan importante el testimonio es el fruto de un cristiano porque dice la Biblia que los hechos son los testimonios que vivieron los apóstoles ahí están todos los que hicieron a través del Espíritu Santo cuando ya Jesús dijo yo no los dejaré huérfanos ¿qué más dejo él? me iré a prepararles pero yo les enviaré ¿a quién? al Consolador y él vivirá en vosotros y lo guiará a toda verdad entonces si el Espíritu Santo se perfecciona en mi hermano en mi hermano él ya muere y vive el Espíritu Santo en él y él va a dar testimonio de la maravilla que ya hace el Espíritu a través de él por eso Jesús decía yo no hago nada por mi cuenta yo no hago nada por mi cuenta todo lo que yo hago es porque mi Padre está en mí y yo en el Padre las obras que yo hago no son mías son de mi Padre porque Él está en mí es el poder de Dios pero ellos decían pero tú eres hombre sí pero el Espíritu de mi Padre muere en mí miren un testimonio más les voy a dar para que ustedes vean lo que es vivir en Cristo cuando la persona sabe que Cristo vive en Él los testimonios son reales no es una mentira no es un engaño la palabra de Dios no puede ser torcida tiene que ser recta como una plomada tiene que ser verdad miren el testimonio que les voy a dar para que ustedes vean como el Espíritu Santo obra cuando alguien vive en esta persona yo estaba en el piedrero el yerno de la señora donde me dio la posada me dice ella me dice el pastor pastor órale a mi hermana ven para acá ñaña ven ven siéntate ahí y me dice pastor denle una palabra a ella porque ella está apartadita de los caminos del Señor solo me dijo está apartadita de los caminos del Señor y yo le puse un ejemplo cuando uno se aparta de Dios se lo puse de otra forma como Dios sabe a mí cuál fue el ejemplo que yo le puse y era Dios hablando de mí sin saber el problema de ella entonces yo le dije así a ella mire señora vamos a suponer un ejemplo le dije así usted tiene un marido que la maltrata la humilla la tiene totalmente en la basura comiendo aire y usted clama a Dios y usted le dice Señor quítame este hombre malo perverso y dame un hombre bueno un hombre que me valore un hombre que me que me dé todo lo que necesito ayúdame Señor y usted le clama a Dios y Dios que hace le responde le quita ese hombre malo de su vida y le pone el hombre bueno ese hombre bueno viene le compra casa le compra carro le pone empleada le pone todo y hasta la pone bonita gordita simpática bien vestida y cuando ya de repente el malo el perverso la ve que su mujer está tan hermosa bendecida con carro con casa entonces nuevamente viene el maligno y comienza y comienza a él y sabe lo que hizo ella y yo le digo sabe lo que pasó ahí esta mujer podrá venir y dejar al hombre que le dio todo para unirse con este malo podrá hacerlo si ella renunció clamó a Dios que se lo quite su vida porque era malo y después que usted está bonita podrá volver con ese hombre dígame señora y la señora comenzó lágrimas de cocodrilo y por qué llora usted le dijo y me dice el hermano es que le dio en el clavo usted le dio en el clavo pero como así el ex marido de ella el que tiene ahorita la tenía como usted dice viviendo él tenía otra mujer ella la tenía como segundera la tenía comiendo aire y viene y le salió el segundo marido le compró carro casa empleada todo lo tenía que hasta yo le envidiaba y después vuelta vino este tipo y la convenció y ahora dejó al marido y se fue y ese hombre vuelta la tiene botada viviendo una miseria y la chica se temblaba y me decía pero usted como supo mi problema decían los discípulos como este sabe mi pensamiento a Jesús porque cuando usted tiene viviendo a Cristo en usted dice Mateo 10 20 porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que hable en vosotros por eso dice el versículo 25 Gálatas 5 25 si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu y demos testimonio del Espíritu usted tiene que dar testimonio de sí mismo no de otro usted ve mucho que predicamos diciendo ay hermano habían cuatro hombres que tomaron al paralítico y lo metieron ahí por el techo y Jesús lo sanó si eso fue hace dos mil años usted tiene que testificar si Cristo vive en usted usted tiene que testificar que Cristo si hace la obra a través de usted como lo hacía a través de los discípulos como lo hacía a través de Jesús Jesús también se hizo humano como usted él era el Dios encarnado pero él no usó su poder divino porque él era cien por ciento hombre como usted pero el Padre estaba en él y si el Padre muere en nosotros nosotros también tenemos que dar testimonio de las maravillas de Dios entonces mi hermano una vez más se lo declaro para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia venganse conmigo también a otros pasajes bíblicos para que usted lo pueda entender que ya estamos terminando romanos 8 10 romano 8 10 porque no leemos 9 no también aquí bueno ya vamos leyendo el 9 y dice así el 9 más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él y que dice el 10 pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el Espíritu vive a causa de la justicia más el Espíritu vive se lo repito una vez más el 10 pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el Espíritu vive a causa de la justicia entonces si Cristo muere en nosotros este cuerpo tiene que estar muerto ya para el pecado por eso dice en primera de Juan 3 9 todo aquel que nacido de Dios ya no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque nacido de Dios quien es la simiente Cristo si Cristo vive en nosotros ya este cuerpo está muerto no se van a reír pero yo les voy a decir la verdad y la verdad nos hace libre ¿cuántos se acuerdan de María Arangel? ¿quién era María Arangel? ¿ah? mi esposa mi doña y una vez escuché a mi vecina del frente que ella me dijo de una manera de burla y ella me lo dijo así ¿sabe lo que dijo su esposa? que se había ido dejándolo a usted porque usted estaba muerto así de esa manera así me lo dijo la vecina ese hombre está muerto es que el hombre natural no percibe las cosas espirituales cuando ya Cristo muere en ti tu cuerpo muere y tú ya estás vivo solo para ser guiado por el espíritu no por la carne porque dice el versículo si vivís conforme a la carne moriré y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios solamente los que vivimos conforme al espíritu si usted vive conforme a la carne no puede agradar a Dios porque Dios es espíritu Dios no es carne se hizo carne pero Él volvió arriba y arriba solo está el espíritu santo cuando nosotros estemos en su presencia vamos a estar en cuerpo pero no sentimos lo que sentimos hoy deseo de la carne la vanagloria de la vida los deseos los ojos porque allá en el cielo allá no vamos a hacernos ojón porque allá somos santo que somos allá santo y solo los santos estarán con Él claro porque Él dijo sé santo porque vuestro padre es santo y sin santidad en la cual nadie ve a Dios entonces si usted está muerto para la carne está vivo para Cristo y yo prefiero que me digan ese hombre está muerto en la carne pero vivo para Cristo porque hay muchos que dicen yo no estoy muerto yo estoy vivo pero vivo para la carne y la carne no agrada a Dios sino el Espíritu y si mañana me toca yo partir ustedes quedan todavía entonces se van a quedar con eso el pastor Nazareno si estuvo muerto porque imagínense 11 años sin una esposa y aún le soy fiel a ella y me han venido propuestas para casarme y no cualquier mujer mujer con tremendas evidencias carro casa vivienda todo y me han dicho pastor divorces y casas mire lo que yo tengo si yo tiene mucho y no la hija era una mujer muy hermosa y tenía de todo y me ofreció que yo me case me divorcie y me case con ella pero yo no estoy viendo lo material porque lo material es pasajero usted tiene que ver las cosas espirituales lo que te va a llevar para arriba al cielo porque mi eternidad es en el cielo no aquí en la tierra aquí todos vamos a morir un día nadie es eterno aquí y si usted se va a enfocar en lo terrenal no tiene gracia para irse para arriba nunca te enamore de lo que ves enamorate de lo que no se ve esa es la fe y vamos con el último y terminamos y dice el romano ocho mimos treinta y siete y dice el treinta y siete antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro nada nada te puede separar del amor nada 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 te puede separar si usted ya Cristo se perfecciona en usted haga que usted ya tiene que vivir solo para él y pídele a él lo que usted quiera como dice Juan 15 7 si permaneceis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedís todo lo que queráis y será hecho pero si usted vive para Cristo pide lo que quiera pero a veces nosotros pedimos y Cristo no nos da porque no estamos viviendo para él eso es todo su hijo si está cerca de usted le va a pedir lo que quiera y usted le va a dar a su hijo pero si está lejos como le va a dar tiene que estar cerca así mismo si usted está cerca de Cristo cerca de la palabra viva la palabra y Dios le va a dar todo lo necesario estamos de acuerdo iglesia entonces ¿cuánto vamos a pedirle lo mejor a nuestro padre? pídale con fe oiga pero no pida lo material dígale así señor yo quiero tu presencia yo quiero más de tu espíritu no diga quiero un triciclo dígale quiero tu presencia la gente pide triciclo pide carro a un carro viejo pide pide uno nuevo pero pide más su presencia primero hermano amén yo ya le dije papá yo no quiero carro viejo yo quiero un carro nuevo y el carro tiene que ser nuevo de paquete y con chofer con que quiero yo hermano con que quiero yo con chofer y todo y el me va a bendecir pero ese día es porque el me lo da no porque yo lo pido porque Dios va a necesitar mañana un carro para la iglesia irnos un día de vacación un día de playa no a la playa no allá al río los llevo no a la playa ¿cuánto estamos contentos? ¿cuánto estamos contentos? gloria a Dios póngase de pie padre gracias a Dios hermano padre yo te doy gracias en esta hora espíritu santo de Dios gracias por darme otra oportunidad de pasar un día más delante de tu presencia gracias por haber hablado de mi vida señor gracias porque sé que usted es un Dios bueno un Dios grande en misericordia señor extiende misericordia para tu pueblo extiende misericordia misericordia para nosotros señor porque aún no estamos viviendo como vio Pablo la vida cristiana señor aún estamos viviendo a media señor ayúdanos a entregarnos 100% a ti mi Dios que no seamos como las cinco vírgenes insensatas señor ayúdanos a ser como las cinco vírgenes prudentes que sus lámparas se mantuvieron llenas te doy honra y gloria en este día padre porque tu palabra ha llegado al corazón de cada persona que ha escuchado este mensaje te doy gracias padre hijo y espíritu santo y la iglesia dice quien vive hermano y a su nombre y a su nombre y a su nombre besos los fuertes que Dios me los bendiga y a su nombre y a su nombre y a su nombre y a su nombre